Ex empleado municipal que optó por retiro voluntario, indicó hace unas horas que no le se han cumplido con los pagos, aunque el alcalde manifiesta que si están cumpliendo. Entrevistamos al respecto a Mario Estrada, alcalde municipal de Jalapa, y esto fue lo que dijo. Bueno, transmitirle a la población jalapaneca que nosotros internamente dentro de la municipalidad hemos dado el paso a lo que corresponde a los retiros voluntarios. Dentro de toda esta parte son acuerdos en las instancias de cada una de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo, tanto en la OIT como en la inspectoría de trabajo, de estrategia consultiva, juntas mixtas y con cada uno de los sindicatos, porque son las soluciones más viables que hemos encontrado. Dentro del proceso hay tres fases para poder llevar a cabo el retiro voluntario. En el primer grupo se tenía un incentivo de un 25%, 10 cuotas, a todas aquellas personas abajo del año 2012 a la fecha, que es a lo que nosotros lógicamente nos salía de una manera más económica como municipalidad. Segundo grupo, un incentivo de un 20% sobre su indemnización respectiva, siempre 10 cuotas, una vez sea siempre del periodo 2012 para la fecha, porque es el costo más bajo. Y para todos aquellos que toman una decisión a partir de este momento, es un 10% de incentivos sobre lo que corresponde a la respectiva indemnización. A la fecha hay 105 personas que se han abocado ya a lo que es el retiro voluntario, dentro de los cuales ya el primer grupo está llevando a cabo ya lo que va a ser su tercer cuota, y el segundo grupo ya está llevando a cabo lo que corresponde a su segunda cuota respectiva. La persona, pues en estos momentos, lamentamos la situación dentro del hospital y lo que está aconteciendo, así existen muchas personas actualmente dentro del tema municipal, lamentablemente el tema financiero nos viene aumentando, y pues dentro del proceso nosotros incluso hemos agilizado la mayor parte del tema de cheques para poder beneficiar a las personas que están también tomando una decisión asertiva y que también en este caso de una forma voluntaria y de buena forma lo están haciendo con la municipalidad, con el objeto pues también de favorecer esa parte. Realmente es la única medida que hasta el momento nosotros podemos tener para poder sanitar la situación municipal y esperamos en Dios de que la persona acá presente pues se recupere y que sea de beneficio este aporte económico que se le está brindando a pesar de lo lento que puede llevarse a cabo, pero es lo que la municipalidad en estos momentos no es de que haya dejado de pagar salario, sino que está priorizando el retiro voluntario. Señor alcalde, con estos más de 100 empleados que ya han optado por el retiro voluntario, ¿cómo queda la municipalidad? Bueno, pues en estos momentos estamos hablando tal vez de alrededor de 603 personas aproximadamente, si no estamos mal, y pues dentro del proceso tenemos conocimiento que hay más gente que se está abocando al respectivo retiro. De igual manera pues nosotros seguimos agilizando lo que es la situación de cada una de las cuotas respectivas, los conventos de los retiros voluntarios. Lógicamente esto lleva un proceso y son pocas las personas que tenemos al frente para poder llevar a cabo este tipo de situación. Eso vuelve más lento el proceso, pero nosotros es lo que estamos agilizando y es lo que estamos pagando en estos momentos, esperando en Dios de que si hoy dentro de la charla que tenemos con el Consejo, con los sindicatos y las inspectorías de trabajo, tenemos la alta probabilidad de cerrar este primer año con casi tal vez un avance en el tema del retiro voluntario, haciendo efectivo su pago tal vez para este año en un 30 a 40% de lo que correspondería al total de personas que puedan abocarse al mismo. Esto nos implicaría que para el año 2017 nosotros podemos entrar más solventes de una manera más efectiva a poder tener un mejor funcionamiento financiero y administrativamente dentro de la municipalidad. ¿No se está contratando más personal? Quiero transmitirle a la población jalapaneca que desde el mes de julio o agosto, dentro de lo que correspondía a una reunión de OIT, inspectoría de trabajo y cada una de las partes, logramos generar un acuerdo dentro del Consejo Municipal en donde no se iba a permitir más contratación de personal para garantizar todos los acuerdos que se están llevando a cabo tanto en el retiro voluntario, como jubilaciones, como pago de salarios, como los salarios caídos, como el tema de retiros voluntarios y extras que se han platicado ya dentro de las mesas de diálogo y esto es para fortalecer la palabra y los acuerdos que se han llevado a cabo en estas mesas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net